Dirigirme a la presidenta del Congreso, señora Alba, aquí no se puede hablar de una exageración. Si usted llama exageración que dos chicos hayan muerto en una represión policial, creo que estamos malas. Una exageración, sí le digo, ¿sabe qué es? Querer cambiar la historia de nuestro país. Es negar o querer minimizar los hechos que han ocurrido en la segunda semana de domiembre del año 2020. Ahí está la denuncia constitucional. Si no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer, dicen que son inocentes, bueno pues, que sea aprobada esa denuncia y que sea prioridad. Ya en unos días se cumple un año de la muerte de mi hijo. Lastimosamente hasta el día de hoy no encontramos a los responsables. La justicia de nuestro país es bastante lenta, a pesar de todas las pruebas que existen. Es lamentable y para las familias es una burla, ya que el informe conserva bastante evidencia, ya sea fotográfica, sea testimonial, escritos. Entonces es increíble que a pesar de ello y que hay organismos internacionales que han aseverado que sí había una represión policial brutal, ellos tengan que esculparlos. Y es más, en un momento dijeron que iban a bajar solo puntos. Entonces es increíble que solo valga una rebaja de puntos, la vida perdida y muchas o decenas de personas heridas, de gravedad. Tenemos que presionarnos para que el Congreso permita que la Fiscalía continúe investigando tanto a Merino, como a Antero, como a Gastón Rodríguez. Y por tanto en el Ministerio Público también se ha conseguido el avance de investigar a 11 policías. Entonces yo creo que a estas alturas, pasado ya un año, es necesario que nos hagamos escuchar en las calles. Y nos bajamos todas esas teorías que se vienen hablando hasta la fecha. Ya está comprobado que los manifestantes no se han disparado entre ellas, que las escopetas solamente pertenecen a la policía. Y a nosotros no hay enos a su zona. Eso no es lo que sucedió. En realidad nosotros salimos por convicción propia. Que tengan un nivel de empatía para con nosotros, porque aquel día pudimos ser cualquiera el que ha podido ser disparado, asesinado, porque es lo que han hecho ese día. Ese día la policía no solo fue para mitigar la marcha o para controlarla, sino fue con el plan de atacar. Y atacar a quienes, atacar a quienes estaban salvaguardando otras vidas, como por ejemplo mi hermano, que en ese momento estuvo en primera línea desactivando bombas. Muchos de los heridos estuvieron en esa misma posición, la de mi hermano. Entonces ahí es evidente que el ataque fue a ellos.